¡Muy buenas! Bienvenidos a TheMarkGames y bienvenidos a Trollface Quest Horror Un nuevo Trollface que ha salido y vamos a comenzar Ok, bueno ahora estamos con Scarface Ok, pero ahora como hay que hacerle ese detalle Ah, me mató Ok, a ver, no hay nada, en el auto no hay nada Bajo, ¡hostia! Ok, pasamos de nivel, ok, logro desbloqueado, vamos al siguiente ¿Y esa niña quién es? ¡Anabel, fijo! ¡Es Anabel! Hola Anabel, ok Me nota que se trata de girar la cabeza, entonces sería... ¡Girala, gira, 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 gira! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Uh! ¡Bien, bien, bien, bien! Ok, 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 ok Pues una pura superstición nada más ¿Y ese quién es? ¡Hola! ¿Y ese qué diablos? ¡Ese no doy! ¿Qué película es? ¡Hostia! ¿Y esa mano? ¿Se acerca la mano? ¡Oh, Dios! ¡Atrapó! Ok, a ver, a ver, a ver, chicos, si esa... ¡No doy! ¡Para abajo! ¡Chocala, chocala, chocala! Ok, algo, 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 algo ¡Muerdele! Ahí, ahora chocala ¡No! Bueno, 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 a ver A ver, a ver, a ver, aquí Aquí hay un detalle Ajá Veamos ¡Eh, mojo! What the fuck? ¿Gre? Bueno, eso no me lo esperaba Veamos, ¿qué toca? Un greml Bueno, es que ahí no tengo referencia, yo Abajo, los platos ¡Ah, se lo toma él! ¡Ah, pues ya está, ¿no? No sé ni cómo hice para que se lo tomara él Y yo... ¡Ah, pues! ¡Ostia, ostia, ostia, ostia! ¿Y eso? ¿Gané o perdí? Pues gané ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, ok Ok Eh, ja, ja, ja Esto me está gustando, ok Veamos Ah, Frankenstein Ajá Veamos Persona de ella ¡Oh, no! A él No me lo dije ¡Oh, me mató! ¡Ja, ja, 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 ja! Ok, vale ¿No es así? ¿Y si presiona Frankenstein? ¿Cuál? ¡Es, es! Presionó simplemente eso y se desinfló ¡Ja, ja, ja, ja! Ok Ok, había que zafarle eso del cuello Muy bien Veamos Ahora bien Esto de aquí ¿Qué es? Esa película o lo que sea De terror, no sé cuál es Las que no me sepan Déjenmelo en los comentarios A ver Es una cebolla O lo que sea Que sea eso Lo abro Me lo como, ¿no? Ajá Perdí Ahí está ¡Hostia! Tenía que deslizarle Encima de la cara Decirle ¿Pasé? Diablos Si me costó, eh Me costó bastante Veamos ¿Qué toca? ¿Qué toca? Es crepúsculo ¡Ja, ja, ja! Fijo A ver ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! A ver Volteate tú Ahí está Tenía que agitarlo Y ahora sí puedo orinar Tranquilo ¿Se enamoró? Muy bien ¿Pasé? Muy bien ¿Y si le gusta que orine así? ¡Ja, ja, ja! Como lobo ¡Ja, ja, ja! Ahí estamos Bien ¡Ja, ja, ja, ja! Oh, alien Alien Ok Es alien Veamos Si presiona al paciente Oh, lo asusta ¿Me vuelve a asustar? ¡Hostia! ¿Por qué? Ok Tiene que ser mientras me asusta O algo así No, primero tengo que estar despierto Si no, ¿cómo despierto? ¿Cierto? Ahí tiene que ser la troleada Mientras estamos ahí Solo despiertos ¿Pero cómo? Ahí está, ahí está, ahí está Pues tenía que jalar el otro El, el, el El momento del asentimiento Dice el logro Ok Completaste ocho niveles también Vale Tenía que jalar el El Esa lengua Llamémosle así Del alien Para pasar Ahora estoy Con Me suena Me suena Esa peli Pero no No consigo No consigo pasar Veamos Veamos No sé quién es el villano La víctima Ahí Las pompis Una máscara Sin pompis Hostia Logro desbloqueado Y se la pase Ahora es ¿Qué? ¿El exorcista o no? Vamos a ver Se eleva Estamos en la pared Y caemos Arriba Abajo A ver ¿Qué? Perdimos Sí, perdimos Ok Y si yo la subo Ah, sí Tenía que yo subirla Para que se ve Para arriba Ok Vale Vamos a la siguiente A ver qué tal ¿Qué nos toca? Y ahora ¿Alguien se acerca? ¿Qué nos toca? Hello Perdí Gané Perdí Vale Esta va a estar más difícil Ok A ver ¿Qué nos parece? No sé No sé A ver Veamos 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 A ver Veamos No es consigo Veamos 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 Aparece Casi todo es de arrastrar ¿Qué? ¿Qué? ¿What? Pues yo no sé No sé Solo apareció Y ahora Ok Vale Jigsaw O como los juegos Que juego yo Pigsaw Ok Veale La llave está ahí Si toco a Jigsaw No pasa nada Muy bien Y si toco la llave Se tira Y se pone a llorar Algo hay que cambiar Algo hay que cambiar En Jigsaw Fijo Aquí se tiene que cambiar algo Los ojos Tocar Veamos A ver Veamos 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 Yo sé que se Ahí está Sabía Sabía que había algo que cambiar Era solo de estarle Ahí deslizando Tocando a Jigsaw Y veamos Aún así Aún así Perdí A ver Hay que Hay que Hay que deslizarle más Entonces vengo yo Le deslizo Ahí está Las llantas Más Algo más Porque no No solo basta con eso ¿Qué más? El rostro Ahí está Solo que esta le Va a deslizar más Y seguirlo tocando Y perfecto ¿Quién se lo iba a imaginar? A nadie Jajajaja Vale ¿Ahora qué? ¿Esa peli si no doy? Está llorando Está llorando Hostia Ahí se le cayó el ojo What the fuck Pasé No Perdí Y un Perdí Y me dieron un logro por perder Ella Lo durmió Ahí está Va diciendo en la casa Le quito la cuchara Oh Los presionan Los dos al mismo tiempo Si hay una opción También Presionar los dos al mismo tiempo Veamos Veamos Ahí está Bueno No sé si los dos Al mismo tiempo Solo ella Pero me dio esto La basura Reciclar Vale Vale Pues se la puse ¿No? Veamos Ahí con la basura Está llorando Pues así es troll Eso es troll face Y lógico a veces A ver Hot dog ¿Y este qué? A ver Eh Toco el hot dog Salsa Pero no puede comer No se lo puede comer Oh Me sacó ¿Qué haces? ¿Qué haces? Me ortó A ver Entonces Sería de venir No, no, no No se lo des No se lo des Quítaselo 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 Se va a enojar ¿Qué haces? ¿Qué haces? Va a estar difícil ¿Eh? ¿Qué haces? Veamos Veamos Motor No, no, no No, no ¿Eh? ¿Se va? Pues sí Solo eso tenía que ser Ah Sopa Sí Eso sí pasa por ahí Está bien Noodles Ok Fue suerte Fue suerte Pero lo pasé ¿Y ese quién es? Si toco a él Toco a lo demás Llega un pájaro Un troll Pájaro troll Otro más Otro pájaro Él Diablo Nivel 15 Y está difícil A ver Primero tiene que llegar el pájaro Vale Y va Ahora ahí Aunque atrás Nunca el fondo interactúa Siempre llega eso Desliza Súbelo Hasta un lado Tío Ahí está Ahí está Perfecto ¿No? Ah Es que Este es más sencillo Y no No sé A ver Si nunca Si no es de dejar presionado Debe ser mínimo Tocar algo ¿No? Estar presionando Varias veces Quizá Ah sí pues Era de varias veces Oh 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 Está en problemas ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué? Entonces Hice lo otro Hice lo otro Hice lo otro Entonces Que todos Le Le hagan encima ¿No? Entonces presiono Varias veces Resiguen todos Vale Y sería Hacia abajo Chicos Hacia abajo Ahí está Logro de bloqueo Jajajaja Ave Megac Jajajaja Nos pasamos Bien 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 Jajajaja Ok Siguiente nivel Oh La monja La monja Jajajaja Uh La monja Veamos A ver Este Si la toca A él Este Jajajaja Menudo susto Eh Jajajaja Ok señor Perdedor O sea que he perdido Tantas veces Que me dan un logro De mucho perder Jajajaja Porque no he querido Usar pistas Sin pistas He llegado Aca Ok Ajá Oh Era un hombre Pero también Paseo Y si Y si Sobre De quitar Disfraces Espera No 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 lo es No lo es Oh Para abajo No Veamos 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 Le quitamos Espejo Nada arriba Nada abajo Para los lados Ahora ¿Eh? Manda el rock Nada abajo El Nos Un Está Jorge Terminamos En Un Al El Un 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 Ya está Nivel secreto Nivel secreto ¿Cuál es el nivel secreto? El cine troll, mira un video para desbloquear el nivel secreto Así que, miremos un video, ¿no? Ok, perfecto Ya tengo el nivel secreto Así que vamos a desbloquearlo ¿Y cuál será? ¿Es ese? ¿Y esos niños? ¿Qué pasa con esos niños? Hostia Tienen un gas cada uno Y avanzan Vamos A ver qué pasa ¿Y ya perdí? ¿No? No se que desbloquee Pedorro Ok ¿Para adelante? No Vale, pasa rápido Llegó, llegó, llegó Llegó Ahí está, ahí está, ahí está ¿What? ¿What the fuck? ¿Tenía que deslizar? ¿Mientras se tiraba un gas? ¿O perder varias veces? ¿What? ¿What? Ahí estaba yo ¿Qué? ¿Ya? ¿Lo logré? ¿Lo logré? Junto al nivel secreto Que está ahí Ok ¿Vale? ¿Y vamos atrás? ¿Vale? 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 ¿Ahman va? ¿Y lo sufrí? Me reí ¿Por qué? Si quieren más troll face No olviden darle like En los comentarios No pueden dejar alguna recomendación O de que sea algún otro juego virtual No olviden suscribirse para más Compártanlo con todos los amigos en todas las redes sociales Ya saben que eso sirve Y nada, les agradezco y dale play ¡Haz mi gameplay! ¡Bye! Gracias por ver el video